¿Qué es lo que le dan de condensado? ¿Y Chevron cómo está trabajando hoy? ¿Qué es lo que le dan de condensado? Lo cierto es que cada una de estas decisiones tiene que ver con la realidad de lo que está sucediendo en general en el mercado petrolero. El mercado petrolero esta semana pone en práctica a Europa el tope de precio por petróleo ruso. Eso hace que Rusia, por supuesto, aumente sus exportaciones a países donde ya le vende con descuento, países donde le vende con descuento con un precio inferior al tope. Entonces, si Rusia está tan contenta con eso que le pongan el precio, el precio tope es casi que motivo de risa. Lo que va a hacer Rusia simplemente es sacar más barriles del mercado general y eso va a generar mayor subida de precio. Subida de precio que a los nuevos socios de este eje, como el caso de Arabia Saudita, le traerá altos beneficios. Y en el caso venezolano seguirá apuntalando la necesidad de que no solo Chevron sino a otras empresas se les permita elaborar en Venezuela para poder colocar algo más de petróleo en el mercado. Y otro desastre que se está haciendo es en el cerro Trapacana, que es un tepuy, eso es algo religioso. Es algo religioso y es algo histórico y es el árbol de la vida, es esa esencia de lo que hace Venezuela. Venezuela tiene el 90% de los tepuy que hay en el mundo. Son números increíbles, son cosas absolutamente apartes. Por supuesto, el chavismo todo lo destruye, el socialismo todo lo destruye y es lógico que vaya a encontrar absolutamente todo. El chavismo no respeta, el socialismo no respeta absolutamente nada. Tenga que ver con religión, tenga que ver con cultura, tenga que ver con historia, con simbolismo, con patriotismo. No hay hecho que no vaya a ser destruido. Como hemos explicado en muchas ocasiones, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. No importa que todo, es para la destrucción de absolutamente todo. Esto es un parque nacional con fauna que no hay en otra parte del mundo, con selva amazónica y lo han dejado casi destruido. Y lo han destruido más porque no tienen necesidad. Tranquila, para allá van. Ocho mil campamentos mineros. Es terrible eso. Es terrible. Y entonces cuando uno se puede señalar a todas estas organizaciones ecológicas que nada más lloran con el ojo izquierdo, que no ponen un grito en el cielo, frente a estas realidades. Desde el principio cuando se hablaba de los conceptos del arco minero, nosotros hablábamos de cómo iba a ser eso burlado y que iban a atacar áreas que no iban a estar dentro de la zona minera. Porque explicábamos en aquel momento que no iba a haber un control para una minería que respetase la tierra. Porque hay que entender que la minería, más allá de negocios, son necesidades. Y que es minería realmente complicada por la capacidad destructiva como es la minería del oro mal manejada, cuando vienen andando ríos y toda esta cosa sin los métodos correctos. La minería ha sido abierto para poder conseguir el coltán, que es una cosa tan increíblemente destructiva en general. Pero hay áreas específicas para eso. En el caso de toda esta zona, de este gran parque nacional que hay, por supuesto todo eso está lleno de esas riquezas increíbles. Y por qué existe el concepto del parque nacional, porque hay que defenderlas, hay que cuidarlas. Todo ese entorno de fauna también tiene un espacio específico, toda esa biodiversidad, un espacio único que da esa oportunidad. Pero no le piden respeto nunca al socialismo por nada de eso. Por supuesto, tiene que ser destruido. Y allí lo que se extrae es oro solamente o también otro tipo de metal. Oro, diamantes y tierras raras, ¿a cuál más? Venezuela, el coltán es uno solo de los ejemplos. Tenemos que hablar del rollo, tenemos que hablar de... Se pierde de vista, se pierde de vista la riqueza de Venezuela en todo sentido. Entonces, en esa zona, en específico, es muy amplio el surtido de todo tipo de materiales que son realmente codiciados, tanto por la industria tecnológica como por la industria militar. Y querido amigo, la verdad es que yo te admiro el conocimiento que tú tienes. Yo lo estoy escuchando a los dos cómo van desarrollando Venezuela y la verdad, qué lindo, ¿no? Y porque no es común, yo no... He tenido oportunidad de ver muchos periodistas venezolanos, pero realmente el nivel que tú tienes en un lugar tan complicado para vivir y que estás más preparado que muchos de los periodistas norteamericanos que hablan acá. La verdad es que siento orgulloso y con Jenny se llevan tan bien. Por eso me quería hablar contigo. ¿Cuál es el problema que estás teniendo a nivel de educación? Bueno, profe, como lo hemos comentado hace mucho tiempo con Jenny, nosotros estamos... El mundo está dando vueltas y la gente no lo está entendiendo. Hay un proceso donde encontramos este eje ruso, chino, iraní. Ponemos la foto del neocomunismo fundamentalista. Colocamos este eje creciendo, creciendo muchísimo y desbordando ese propio eje. ¿Dónde se están alimentando? ¿Dónde están los puntos que para nosotros son más fáciles de reconocer? La estructura de los BRICS y cómo ella misma va creciendo y haciéndose cada vez más fuerte económicamente. Cómo distintos países se van acercando a la estructura de los BRICS y buscan su adhesión. Vemos lo que es el grupo de cooperación de Shanghái y cómo se ha ido integrando y tienen las puertas a convertirse en una especie de OTAN paralela. Vemos cómo China va haciendo directamente asociaciones específicas como la que esta semana se vio con la visita de Xi Jinping a Riyadh, a la capital de Arabia Saudita, donde no solo fue la reunión bilateral con la familia saudí, sino también sirvió de plataforma para reunión con distintos personeros y dignatarios de otros países de toda esta zona, generándole a China un avance increíble en los dos proyectos que ya están casados de la ruta y la franja, dándole más espacio, la nueva ruta de la sede y la franja, dándole mayor espacio y preeminencia a eso. Entonces estamos viendo cómo cada uno de estos movimientos viene a fortalecer el futuro yuan virtual y que esta sea la moneda de intercambio, no el dólar, sino la moneda de intercambio para el desarrollo petrolero. Es muy importante entender que cada uno de estos esquemas, Venezuela también ha sido parte laboratoria de ello. Quiero colocarlo para esa muestra de esa transformación, que todo esto está sucediendo frente a un proceso de debilitamiento de los Estados Unidos y frente a un proceso de debilitamiento de Europa realmente impresionante. Pero este punto es donde le estaba colocando lo del experimento y la realidad económica. Ahorita está cada vez avanzando más este concepto de ir generando una moneda digital estatal, que sea controlada también por bancos centrales de cada uno de los países. El asunto es que este eje ruso-chino está planteándose una moneda que a la vez tenga como reserva, que el respaldo de esta moneda digital, de nuevo, insisto, no como la Bitcoin o como el resto de la criptomoneda, sino una criptomoneda perteneciente a la banca, cuente con un respaldo en recursos propios, más allá del oro, en recursos, en commodities como gas, petróleo. Y ahí es en donde está el reflejo del experimento de lo que se quiso hacer en Venezuela con lo del Petro. Es muy interesante, cada uno de este tipo de cosas, este proceso de hacer que la gente pase hambre y lo aguante, este proceso de ir eliminando libertades, va de la mano de los procesos ya establecidos en China, de control social y este tipo de experimentos increíbles que van haciendo que el mundo se dé vuelta y aún no se tome en serio lo que estamos viviendo. Es increíble que uno de los líderes del globalismo, el director del Foro Económico Mundial, CAUSAP, coloque precisamente a China como país ejemplo y referente. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Para eso trabaja este tipo de instituciones. Va generando un esquema socialista, ese esquema de ese pensamiento, de ese eslogan del Foro Mundial, donde te dicen en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, no tendrás nada, que la gente está yendo feliz a este, sin percatarse, a este gran voltear del mundo. La situación que estamos viviendo hoy es realmente delicada en todos sentidos, sobre todo para los que pertenecemos a los que conocemos como mundo occidental, porque el mañana directo de no existir ningún tipo de tropiezo a lo que se está viviendo, no nos va a gustar, simplemente va en contra de cómo hemos sido educados, formados, sentir la libertad, sentir la vida y sentir la oportunidad. Vamos a un proceso donde todos estos ingredientes, todas estas pruebas de laboratorio, exitosas o no, de las cuales ha sido víctima Venezuela, y todos estos procesos que sí han sido exitosos en cuanto a control social, sobre todo los ejecutados en China, van a fusionarse. Y en ese momento vamos a ver cómo el mundo realmente volvió, pero ya no habrá posibilidades.